Duro, durísimo, así definía Juan Carlos Requena, el técnico del Civitas, la situación del equipo tras consumarse la derrota ante el sinfín y el descenso de categoría. Sí, sí, durísimo, estamos muy apenados, la verdad es que pues triste después del descenso, además creo que Canga, el corte que ha empatado, no sé, al final sigamos siguiendo un poco el resultado, ahora pues piensa en el partido de Cisnes, que te ponía con 20 puntos, bueno, no vale de mucho pensar en el pasado. Aunque reconoció que el descenso era merecido. Yo creo que, bueno, merecido descenso, porque si no consigue los puntos suficientes, pues una pena, creo que había momentos en la segunda parte que no ha temblado el pulso, que no hemos sido capaces de ser desequilibrantes, ni con lanzamiento exterior, ni con situaciones de romper y generar cosas. En defensa creo que hemos estado bastante bien, defensa y portería, tampoco hemos podido correr mucho, ellos han replegado bien, han tenido pocas pérdidas, han minimizado esas pérdidas de balón, el 7 contra 6, y pues nada, darle la enhorabuena a su sinfín, que ha sido un rival muy digno hoy. También que los nervios habían atenazado a sus jugadores, aunque espera que se vuelva a recuperar la categoría la próxima temporada. Yo creo que es fruto de la tensión por los jugadores, han tenido momentos en los que eran incapaces de localizar bien los lanzamientos desde 6 metros, que ha habido muchísimos lanzamientos desde 6 metros errados, y nada, que volveremos. Igual que hace otros años, esta temporada se descendió y la temporada pasada se ha ascendido, no tengo ninguna duda de que el equipo volverá a donde se merece, que es la Liga Plenitud de Asobel. A su juicio, en el segundo tiempo se pecó demasiado de individualismo. Hemos vuelto a hacer mucho juego individual, muy poco juego colectivo, muy pocas acciones combinativas, ellos han estado bien en sus acciones de ataque, pero nosotros en el ataque no hemos estado nada claro. Moría todo en golpe franco y al final muy precipitado el lanzamiento, y luego los lanzamientos que hemos tenido de 6 metros, pues paralelos con brazo encogido, y su portería hoy ha estado muy bien. Así que, pues eso, una pena. A Requena le gustaría seguir, pero no sabe qué decidirá la directiva. Nos sentaremos con la directiva y planificaremos la temporada, si cuentan conmigo, por mi parte, pues estaré ahí, si no, pues encantado de estas temporadas. Y lo que sí quiso hacer es agradecer el apoyo incondicional de la afición. Creo que por la afición nos hemos descendido, creo que han cumplido, han estado toda la temporada con nosotros, darles las gracias por el apoyo, que nos han dado mucha energía y mucha ilusión. Luego, pues nosotros, quizás la falta de experiencia en algunos momentos, pues nos ha costado el no tomar mejores decisiones, pero, vamos, el público es espectacular. Por su parte, Rubén Garabaya, el entrenador de los cántabros, reconocía que había sufrido muchísimo y lamentaba el descenso de los morados. En toda mi carrera deportiva no he tenido una temporada con tanto sufrimiento que lo haya pasado tan mal y a la vez que lo haya disfrutado tanto. Lamentablemente el deporte es así y en toda moneda hay dos caras y hoy lamento profundamente de verdad que uno de los tres equipos que estábamos en la LID vaya a descender porque creo que es tremendamente injusto. Visto el esfuerzo que hemos hecho todos durante toda la temporada, una temporada loca en la que lamentablemente uno ha tenido que bajar, me alegro por supuesto de no haber sido nosotros.